La policía judicial que investigó el crimen de Adeje encontró la ropa ensangrentada del acusado en un contenedor de basura cercano a su casa. Se revisaron las cámaras de seguridad y se comprobó que el doble asesinato se llevó a cabo presuntamente entre las diez y media de la mañana y las doce y media del mediodía. Que el tiempo de su vida desde la salida hasta donde se cae dos horas, perdón, dos horas y media está bien. Y que volver desde donde se cae a su casa dos horas está bien. Mientras estuvo detenido nunca preguntó por su hijo menor. La policía sostiene que estaba excesivamente tranquilo. Al jurado se le ha mostrado hoy una de las piedras con las que presuntamente se cometió el asesinato. Al juicio aún le quedan tres sesiones. Previsiblemente acabará el próximo miércoles.